España vuelve a asistir a un repunte exponencial de contagios. En los últimos tres días, el país contabilizó 16.269 nuevos casos de COVID-19 y 29 muertes. Es muy probable que en los próximos días veamos un pequeño incremento. El Ministerio de Sanidad comunicó que en las últimas 24 horas, 1.833 contagios fueron detectados. De ese total, las cifras más altas se encuentran en País Vasco, con 344, Madrid con 324, 203 corresponden a Andalucía y 129 a Cataluña. Las autoridades realizaron campañas masivas de pruebas moleculares para identificar principalmente a las personas asintomáticas. Así ocurrió en distintos barrios de la capital. Y supongo que dependiendo de si me dicen que es positivo o negativo, pues cuarentena o no, o seguir con las normas de seguridad que están establecidas hasta ahora. Fernando Simón, director del Centro de Coordinación de Alertas y Emergencias Sanitarias, se refirió al posible mes en que estará disponible la vacuna en la Unión Europea, aunque evitó decir cuál de todas. Sabemos que es muy probable que haya vacunas disponibles a final de año, noviembre, quizás diciembre, alguna podría estar incluso un poquito antes. El país tiene hasta la fecha cerca de 360.000 contagios y más de 28.000 muertes debido al coronavirus. En Bélgica...